Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien. Estamos en un video más de Ana a la Mexicanísima. El día de hoy vamos a iniciar con un pozole blanco de pollo en olla express. Fácil, rápido, sencillo, imposible. Así que vámonos con los ingredientes. Ok, vamos a iniciar por nuestra cocción de la carne. Tengo aquí 8 piezas de pollo, 6 pierna y muslo. Tengo unas 3 patitas de pollo ya limpios y 3 alas ya limpias. De especias tengo aquí hierbas de hojas de laurel, clavo, pimienta y una pizquita de cominos. De clavo y pimienta son 3 piecitas. Tengo aquí media cebolla y tengo 3 dientes de ajo y aquí 2 litros de agua. Lo primero que voy a hacer es que voy a poner a cocer el pollo. Empiezo por poner mis piezas de pollo a cocer. Agrego el ajo, la cebolla y mis especias. Voy a agregarles agua a 3 cuartas partes de la olla y que alcanza a cubrir el pollo. Pongo un poquito más de agua para que cubra el pollo y 3 cuartas partes de la olla. Voy a agregar sal. Tapamos la olla express y dejamos en una cocción de unos entre 15 y 10 minutos dependiendo tu olla express y la flama de tu estufa. Una vez que empiece a sonar la válvula, contamos el tiempo. Mientras está nuestro pollo voy a iniciar con hacer una salsa de chile de árbol que le va a dar un sabor estupendo a nuestro pozolito en dado caso de que lo quieras picocito. Y voy a iniciar por poner una cacerolita, un chorrito pequeñito de aceite, muy pequeñito. Voy a agregarle, estos jitomates están chicos pero con unos 3 jitomates grandecillos que le pongas es más que suficiente. Un puñito de chile de árbol seco, la cantidad que gustes, una pizca de cominos y unos 3 pimientitas, ajo y cebolla. Lo que voy a hacer es que voy a poner el ajo y la cebolla. Voy a sofreír. Ya que sofreí, voy a poner el jitomate. Voy a agregarle los chiles de árbol ya lavados. Movemos y voy a agregarle los cominos y la pimienta. Sofreímos un rato. Ya que se sofreó, voy a agregar una taza de agua y le voy a agregar consomé de pollo en polvo o sal. En mi caso le voy a agregar consomé de pollo. Movemos y dejamos a que nuestra salsa se sazone por completo. Ya pasaron los 15 minutos de el pollo en la olla express. Ya la apagó, voy a dejar que se enfríe. Y mientras voy a ir, tengo aquí pepines de rábanos, tengo lechuga y tengo cebolla. Voy a lavar muy bien los rábanos y voy a lavar la lechuga. Y voy a empezarlas a picar. La lechuga lo más finito que puedas. El pepino ahora sí que es a tu gusto. Si lo quieres en cuadritos, en rodajas, en tiritas, como quieras. Y la cebolla lo más finito que se pueda. Ya que tenemos bien sazonada nuestra salsa, ahora sí la vamos a licuar perfectamente bien. Ya no le voy a poner más líquido para que me quede una salsa espesita. Ya que teníamos la salsa muy bien licuada, la vamos a poner a tazoncitos o a platoncitos. Y vamos a probar a ver qué tal está de sazón, si le faltó sal. Está perfecta, está picocita, no le hace falta absolutamente nada. Voy a poner en otro platito, luego el resto de la salsa. Ahora, fíjate bien, compré este maíz que ya está precocido y compré dos bolsas que son de 900 gramos cada una. Ya se está terminado de enfriar la olla. Lo que voy a hacer es que estas las voy a poner en una cacerola. Las vas a abrir y las vas a vaciar en la cacerola y las vas a enjuagar perfectamente bien hasta que el agua ya esté muy, muy clarita y que ya no salga blanquizca. Vacío las dos bolsas y les doy una enjuagada con suficiente agua. Ya que tienes el maíz listo y ya le hayas quitado los maicitos que están feos y que no te gusten y que les hayas quitado esta puntita negra al maíz. Ya lo tenemos listo, lavado y muy bien enjuagadito y con el agua clarita. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Nuestra olla express ya se enfrió. Lo único que voy a hacer es que voy a empezar a sacarle el pollo a nuestro caldo. Todo, todo nuestro pollo. Ya que sacamos el pollo, le vamos a sacar las pimientas y los clavos que le habíamos puesto al caldo. Volvemos a prenderle a nuestra olla y ya he escurrido nuestro maíz. Lo único que voy a hacer es que voy a empezarlo a agregar a la olla. Y ahí lo vamos a poner alrededor de unos 20 minutos una vez que empiece a sonar la válvula. Le voy a poner un poco más de agua. ¿Qué cantidad pues la que le haga falta a nuestra olla? Vamos a tapar. Ponemos nuestra válvula. Y esperamos a que empiece a sonar la válvula y contamos media hora. Ok, ya se enfrió la olla, ya pasó la media hora. Ahora, lo único que vamos a hacer ahorita es que vamos a checar a ver cómo quedó el grado. Quedó muy, muy suavecito. Lo que voy a hacer es que le voy a poner más agua porque le hizo falta. Vamos a ponerle más agua. Y vamos a checar el sazón. Y lo va a aguantar perfectamente el agua que le pongamos. Porque tiene concentrado el caldo de la carne. Y el de el sabor del maíz. Vamos a mover, vamos a dejar a que hierva. Le voy a poner consome de pollo en polvo o sal, lo que gustes. Movemos y vamos a dejar a que hierva. Ya tenemos hirviendo el pozole. Vamos a probar a ver cómo quedó de sabor. Quedó perfecto. Apagamos. Y ahora sí, ya tenemos listos nuestros rábanos, limones, lechuga, nuestra salsa y nuestra cebolla muy bien picadita. Lo único que vamos a hacer ahora, voy a poner, en mi caso voy a ponerle una piecita de pollo porque a mí sí me gusta huecear. Si quieres desmenuzar el pollo, adelante. Vamos a agregar nuestro maíz. Ahora, que si no tienes olla express y lo quieres hacer en una olla común y corriente, va a ser muy, muy sencillito. Vas a poner primero en una olla a cocer el maíz, que te va a tardar alrededor como de una hora. Ahora, le vas a poner todas las especias que le pusimos para la cocción del pollo. Ya que esté un poco suave el maíz, ya que tenga unos 45 minutos, vas a revisarlo. Y si ese maíz ya casi está listo, vas a agregarle el pollo en la olla. Si es necesario en ese momento que le agregues más agua, le vas a agregar más agua. Y ya que pasen el pollo unos 40 minutos, es que vas a revisarlo a ver si ya está cocido. Lo que voy a hacer es que voy a preparar el pozole. Yo sí le voy a agregar un poquito de salsa. Agregamos cebollita. Rábanos, los puse picaditos. Voy a agregarle su lechuga. Limoncito. Agregamos su orégano. Y ahora sí, a probar esta deliciosa. Y ahora sí, a probar este exquisito pozole blanco. El olla expresso es fácil, rápido y muy, muy sencillito. Mmm. Mmm, 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 mmm. Esa salsita quedó estupenda. Fantástica y sensacional. De por sí el pozole es rico. Pero, mmm, 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 mmm. Con esa salsita quedó delicioso. Mmm, 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 mmm. Quedó exquisito. Con carne de puerco o con carne de pollo, como gustes. Mmm, 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 mmm. este pozoito blanco está muy, muy bueno una tostadita le vamos a probarlo mmm 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 quedó simplemente delicioso les dejo en la cajita de información todos los ingredientes y además se los voy a dejar desglosados tanto la salsa como los demás pasos que hice y también les voy a dejar en la cajita de información les voy a dejar el link de pozole rojo y pozole verde que ya lo tenemos en el canal para estas fiestas padres que se aproximan aunque creo que no vamos a festejar mucho pero por lo menos en reunión chiquitita esa sí la vamos a tener que festejar espero que les haya gustado no se les olvide darle dedito arriba suscribirse y les dejo toditos los ingredientes en la cajita de información que tengan una tarde rica deliciosa fantástica y sensacional aburra no se te olvide darle dedito arriba suscribirte aburra no sea e Gracias.